Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro post-partido de los Leones del Escogido, luego de esta victoria esta noche ante los gigantes del Cibao. Tenemos por acá a Dengui Reyes, quien encabezó la actuación de los lanzadores hoy con cuatro entradas en blanco. Bienvenidos a los amigos de los medios de comunicación que se encuentran en el chat. Recuerden que en el chat precisamente pueden solicitar los turnos para hacer sus preguntas. Así que vamos a empezar con Luis Tomás, de Grandes en los Deportes. Luis Tomás, adelante. Buenas noches, Dengui. Felicidades por tu primera salida esta temporada en el béisbol invernal. Cuatro entradas, dos hit, cero base por bola y dos ponches. Segunda victoria para tu equipo de Leones del Escogido. ¿Qué significa para ti esta victoria? Sobre todo esa actuación en tu primera salida. Primeramente, gracias y gracias a Dios que me dio la oportunidad de que mi primer juego, de tener el triunfo para el equipo y significó mucho porque sé la importancia de una temporada corta y sé que cada juego cuenta y yo sé que el equipo y yo estamos muy felices por eso. Bien, tenemos a Juan Arturo Recio de ESPN, adelante. Buenas noches, Dengui. Buenas noches a todos. Preguntarte rápidamente, ustedes amarraron a una de las ofensivas que ha venido más caliente en este inicio de temporada. ¿Cuál crees que fue la clave? Y preguntarte la diferencia entre tú lanzar, como en esta primera entrada, con esa ventaja ya de tres carreras. ¿Cómo cambia eso tu trabajo en la Lomita? Bueno, al principio fue algo que hablamos, el estado de Piché y yo, es que hay que atacar la zona, sobre todo siempre estar por encima del conteo. Y luego de la ventaja, obvio, pues no es ningún misterio que para cualquier Piché con una ventaja de tres, dos, cualquier sea la ventaja, usted va con más confianza y le pone más empeño y esfuerzo a lo que va a hacer para mantener la ventaja y ganar el juego al final. Bien, tenemos una pregunta de Melvin Bejarán, adelante. Saludos Benji, nervios en tu primera presentación en la pelota invernal dominicana y háblame de ese match-up también contra Juan Francisco y la confianza que te dieron para la salida de hoy. Bueno, como ya dije, yo sé que es un gran esfuerzo que hay que poner en cada juego. O sea, yo me di la confianza de yo abrir este cuarto juego y como ya mencioné, es una temporada corta y yo sabía el significado que tenía este juego, sobre todo para mí y para el equipo. Y al final resultó bien y de verdad que es algo, y creo que es un sueño de todo. Bueno, cuando yo era chamaquito, yo veía mucho pelotero de lo que yo pude enfrentar hoy. Y yo soñaba con pichar y hoy se dio el día y de verdad que fue bien. Y se sintió bien también. Tenemos otra pregunta de Luis Tomás Rai, adelante. Benji, el significado de lanzar en una temporada típica, una temporada sin fanáticos, el baseball invernal, el del Caribe, es sinónimo de pasión, de fanáticos. En el caso tuyo, ¿qué impresión nos da sobre esta salida sin fanáticos en el estadio que es que ellos? Bueno, no se escuchó muy bien. Él pregunta sobre haber salido de pichar esta noche sin fanáticos en el estadio. ¿Qué sensación te genera esto? O si era algo que ya lo habían dicho, de que no iba a haber fanáticos, y nosotros estamos impuestos a pichar con fanáticos, sobre todo también sentir esa adrenalina que da los fanáticos. Pero en este caso, por la situación no solamente del país, sino mundial, no se puede. Pero es una experiencia diferente, pero al final en el terreno se juega el mismo béisbol. El turno para Joana Núñez. Adelante. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Denji. Felicidades. Gracias. ¿Qué expectativas tiene tu gente allí en Palenque de esta primera apertura, ver tu debut en la Liga Dominicana? ¿Has podido revisar tu teléfono? Si tienes mensajes, cuéntanos sobre eso. Bueno, mi gente allí en Palenque, la primera persona que hablé fue con mi familia, que obtuvieron una cuanta inconveniente al ver el juego, pero pudieron ver un poco. Y de verdad que estaba muy emocionado. Y mi gente allí en Palenque, algunos amigos me dijeron que iban a ir al juego, que iban a sacar una bocina. Y de verdad que me siento contento por la actuación que Dios me permitió tener esta noche. Y sobre todo, no juega para nuestra carrera, para un equipo, pero también se siente bien cuando usted sabe que personas cercanas a usted lo están viendo haciendo lo que a usted le gusta. Y se sintió bien, de verdad. Una pregunta para Juan Arturo Recio, por favor. Adelante. Denji, en el mismo orden de mi primera pregunta, con un line-up tan complicado como el de los gigantes, tú sabes que casi siempre para un lanzador aparece un bateador que pudiese ser complicado. De los hombres que viste hoy, ¿cuál crees que fue el más difícil de tú poder sacarle algo? Bueno, si se pudiera decir, sobre todo después del primer turno fue Guzmán, que como todos sabemos le es alto y tiene mucho alcance en la zona. Ya habíamos hablado con el start de picheo sobre cómo íbamos a pichar, pero de verdad que le doy el crédito. El primer league me dio fue un cambio y creo que hasta ahora fue él, sí. Bien, muchas gracias. Gracias, Denji. Gracias a los colegas de la prensa por este momento postpartido. Gracias.